Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches. A través de la mejor frecuencia de pulsar FM, la radio impresionante. Estamos llevando Oldies en 97.7, la radio impresionante. En esta noche vamos a tener en Oldies 97.7 el especial de Maná. Maná surge en mil... Bueno, tenemos como fondo de tema musical a Luis Miguel con la incondicional, pero nos vamos con el grupo Maná. No, 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 no. Vamos a hablar del grupo Maná. Maná surge en mil novecientos noventa y su primer sencillo es Rayando el Sol. De este álbum se desprenden Buscándola y Refrigerador. Mil novecientos noventa, Maná. Tenemos como patrocinadores de nuestra emisión Oldies 97.7, pulsar FM, la radio impresionante. Tenemos a Viajes Turísticos de Aracruz, Viajes de Aldecoa. Delter es Madera y Madera es Delter, Automotriz, Isabel, Córdoba, Orizaba, Tierra Blanca y Tustepet. Newt Club Discotet, Privileg de Chambang Hall. Malitzin Discotet, nuestros patrocinadores. Viajes Turísticos de Aracruz, Viajes de Aldecoa. Walmart Supercenter, Mega Comercial Mexicana, Soriana Los Pinos, Bodega Urrera, Liverpool es parte de mi vida y fábrica Francia, que gusto volver a verte. De mil novecientos noventa llega este gran éxito alemana. Refrigerador. Comunícate al nueve y 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 nueve. Eudiel Campos Fernández te saluda los micrófonos de Pulsar FM, la radio impresionante. Eudiel Campos Fernández 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 Réfrigerador De ese mismo álbum se desprende este grande tema Falta a Mormana, 1990 de su grande álbum Rayando el Sol. También este álbum se desprende el sencillo Buscándola y Rayando el Sol en 1990. Después de haber cambiado de nombre el Grupo Maná como Sombrero Verde en 1985 surgen como el Grupo Sombrero Verde y en 1990 cambian de título a Maná. ¡Suscríbete al canal! 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 Veracruz Viajes y Aldecoa, Veracruz, Liverpool es parte de mi vida y fábrica de Francia que gusto volver a verte, en el especial de Maná. Grande fue el éxito de su álbum, Donde jugarán los niños, de ese álbum se desprende este grande tema, Te lloré un río, solo huele a tristeza y oye mi amor. Eudiel Campos Fernández, te saluda los micrófonos de Pulsar FM, la radio impresionante, 9, 21, 91, 20 y 22.